Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Batman Arkham City, soy Morzant. Seguimos, tenemos aquí trabajito todavía con el Caballero Oscuro. Habíamos vencido a Ra's al Ghul y habíamos conseguido una muestra de su sangre para hacer la cura a la toxina titán. Ahí lo veis, vuelve al CPGC, que nunca me sé el puto nombre, o sea, al sitio donde estaban los polis. Con la sangre de Ra's al Ghul para ir a ver si pueden hacer la toxina. Bueno, ¿hacer el veneno? Joder, no. Hacer la cura para la toxina. Bueno, había dejado antes de luchar contra un montón de tíos. Tienen escudo, tienen armadura, hay un confidente de Riddler, de Enigma. Ah, quieren unirse al Joker ahora eso. Pues vaya. Muy bien. Sin armas. O sea, con el que han capturado a todos esos, ¿no? Los del Joker. Y eran del Penguin y nosotros. Se les van a unir, pues bueno. Vamos a reventarlos, así que... Toma, a tu casa. A mí menos, ¿eh? No hemos hecho bien el combo porque a nivel de los escudos, cojones... Es que son muchos. Y claro, armados y tal, aunque sea con escudos... Pues no es igual. ¿Veis? Van con el traje del pingüino, pero van pintados ya de payaso. Esto va a doler, friki. Eh, eh. Vaya, va a ir sustitucional. Os he hecho el contragolpe a dos, eh, ojo. Toma ya. Cabrón. Vamos a morir de nuevo. Vale, no me he acordado de esto. De lo del escudo. Ahí, el contra. Ahí estamos. De nuevo. Cabrón. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Nos quedan... Estos dos. Vale, ya solo queda este. Nos ha gastado toda la armadura, eh. Ojito, eran un montón. Pero bueno. Pero bueno. Nos ha gastado la armadura y bastante vida, eh. Hemos salido ilesos, así que... Sin problemas. Vamos a salir de esta mierda. Yo creo que esto va a ser lo de Nihama, a ver. Dice, publicidad engañosa. De Vicky Bale Show. Bueno, se andan desbloqueando historias y cosas. Que son muy interesantes, ¿no? Si os interesa Batman y demás. Y cuando me pase el juego, las veré. Es que aquí si no. Nos ponemos a ver historias extras y cinemáticas. De esta de biografías o lo que sea. Nos tiramos muchísimo. Vamos a seguir con la historia. Hay que salir por ahí, entiendo. Pero no veo la salida, claro. A lo mejor hay que abrir aquí. Y ya está. Y me estoy complicando... Sí. Hackeamos esto. A ver, a ver, a ver. Compartimento. Vaya magos. Vaya magos. Están en el metro y se llama compartimento. Como los compartimentos de los vagones. Ciudadanos de Arkham. En estos momentos, un nuevo preso entra en mis instalaciones. Los más nostálgicos... ¿24 armados dónde, tronco? ...como Quincy Sharp, alcalde de Gotham. Y fallido alcaide del antiguo psiquiátrico... O sea, van a meter aquí a Quincy Sharp. ¿En serio? Por favor, dale la bienvenida. Que se merece. ¡Usted puta! Eso no suena muy bien, ¿verdad? No. No, no suena bien. Nada bien. ¿Por qué iba a ordenar que metan al alcalde ahí? Mejor dicho... ¿Cómo diablos ha conseguido Strange que arresten al alcalde? No lo sé, Bárbara. Pero pienso averiguarlo. Strange, este es un triggis, ¿eh? Nuevo objetivo principal. Interroga Quincy Sharp... ...para que tenga información sobre Hugo Strange. Y nos debemos llevar esto al... ...al CCPG este de los cojones, ¿o qué? ¡Anda! ¡Anda, déjame, chaval! Que estáis armados. Ya está. Fácil. ¿Y esto? A ver. ¿What? ¿Qué hemos hecho ahí, gente? Ah, muy bien. Se abre. A ver. Ah, ahí tenemos otro. No sé, este es por curiosidad, ¿eh? Más que nada. Hace un momento yo no voy a hacer cosas opcionales... ...y empiezo a hacerlas. Muy bien. Esto es un poco raro, ¿verdad? Bueno, las cosas de Enigma. Que me vuelven loco y me enrollo. Vamos a ir a ver a Quincy Sharp. A ver, a ver... ...por qué le han metido aquí. Joder, así podemos volar toda la ciudad, ¿eh? Lo tonto, lo tonto. Siento, señor alcalde. Tus caras quieren hablar con usted antes de que le pillen los demás. ¿No puedes hacerme esto? Soy el alcalde por amor de Dios. ¿Y este qué? ¿Lo puedo coger? Toma ya. Toma ya, soy un mago. Está aquí abajo, ¿no era, alcalde? Están armados. A ver si oye allí, ¿qué pasa? Soy un mago. Se ha dejado sin armas, ¿eh? ¡Eh! Hijo de puta. ¿De quién son estos? ¿De dos caras? No consigo verles. Toma ya. No es que... ¡Oye, cabrón! Si me cogeis las pistolitas, majos. Que no vais a vencerme. ¡Pam! Vale, biográfica del alcalde desbloqueada, del alcaide. Bueno, alcalde, pero es alcaide en realidad, ¿no? O sea, alcaide de la prisión. Lo han tenido que traducir mal. ¡Hala! Me lo llevo. ¡No, por favor, no! Que soy Batman, chico. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quiero saberlo todo sobre Strange. ¿Y qué pintas tú en todo esto? ¿Qué pinta está aquí? Se lo contaré todo. Strange vino a la de la psiquiátrica. Me dijo que tenía amigos. Amigos poderosos. La clase de gente que mueve los hilos. Típico truco de Batman, ¿no? Yo solo tenía que hacer la vista gorda con sus experimentos y dedicarme a mi campaña. Me dijo que sus amigos se asegurarían de que ganara. Muy bien. Es un corrupto de mierda. El truco que le suelta luego. No tengo ni idea. Nunca llegué a conocerlos. Financiaban todo. El dinero no era problema. Yo solo tenía que montar a Arkham City y poner al mando a Strange. Qué bien. Todo parecía perfecto. La escoria de Gotham se merecía un castigo. Seguirá en la cara. Hay alguien ahí en aquella azotea, ¿lo veis? Strange ha ido arrestando a todos los que tienen pruebas confundibles. Nos manda a Arkham City. Disfruta de tu legado. Ala. Digo, lo va a soltar. Bruce, detecto fuertes picos en el analizador biométrico de... Tu salud no tiene buena pinta. Tu salud no... No tiene buena pinta. Me la veis allí a alguien. ¿Cuál? ¿Quién es aquí? ¿De qué estás hablando? Tienes que llevarle la sangre a Frisa ahora. ¿Quién grita por ahí? Solo tengo que... De eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. Por mí. Venga, vuelve al CPGC. ¿Qué coño es aquel, tío? ¿Y quién llora? Ayudadme. Por favor. Misión paralela. Relúne-T con los polis infiltrados en el salón. Y cever... A ver, a ver. ¿Dónde está la batcarra? Bueno, ahora me tiro y... Y saltamos. ¿Quién coño es este? Es que ya me ha dejado rayado. ¿Quién eres? Observador misterioso. ¿También si estás preparado? ¿What? ¿What? Esto es de lo de Ras al Ghul, ¿no? A ver, escanear símbolo. Me ha dejado pequeño. Me ha dejado pequeño. Yo solía jugar por aquí cuando era chaval. La verdad es que no ha cambiado mucho. Fuera de vista. A lo mejor hay que ponerse desde algún lado específico para verlo. Pues no. A ver, a lo mejor desde aquí. No, ¿verdad? ¿Y esto? Misión paralela. Observador entre bastidores. ¿Quién es esa figura misteriosa que me vigila? Estate atento a las apariciones de la figura y escanea las pistas que deja a su paso. Pues más cosas paralelas, oye. Y secundarias. Está muy bien para todo el que le gusta disfrutar de los juegos. Que tengan más y más cosas aparte de la historia. Está muy bien, muy bien. Eso me gusta, ¿no? Que pongan todas estas cositas. Vale, tenemos que ir ahí. Se va a tomar por culo. Sí, sí, al forrado. Hijos de puta. Tiene que salvar al preso, ¿no? ¿Dónde está? Saque el de allí. Sí, es este. Vale, vamos a salvarle. Primera cosica. Ala. ¿Estás bien? Joder, puta. Creía que la había matado. Coño, ya. Actos de violencia. Vale. De nada, majo. Tengo que salvar a la gente. Es que no puedo... No puedo evitarlo, o sea... Mirad que me duele dejar por ahí a gente. Y hay que salvarle sí o sí. Soy un héroe, ¿no? No puedo hacerle vista gorda. Dicen que se ha metido bajo tierra. Shum. Vale, hacía donde hay que seguir. Hacia aquella dirección. Pues vamos. Y esa, porque está pintada la gárbola, macho. V de nuevo. ¿Qué haces, Batman? Creí que éramos amigos. Que trabajábamos juntos y todo eso. Desde mi lecho, aferrándome desesperadamente a lo poco que me queda de vida. Me parece que me has traicionado y te has puesto a trabajar con esa nevera andando. Con la nevera. Pues yo también sé jugar a eso. Intenta volver con ese muñeco de nieve traidor en el CPGC. Sin que mis chicos te vuelen esa cabecita tan muy aguda. Vamos a ver si te aceres. Estoy aquí, ¿no? O casi. Sí, estamos ya enfrente. Pues me da miedo lo que ha dicho el... El Joker a saber. Seguro que me están esperando con algún tipo de trampa. ¿En qué tan sitio Olympus? Mirad, ¿veis? Está lleno de matones ahora, supongo. No lo sé, siempre vuelve a congelarse. Es Frey, se está haciendo algo. ¿Tienes un plan B? No vamos a entrar. No vamos a entrar. Vamos a por ellos. Debo decirle a Harley lo que has dicho. ¿Qué? Ya has oído. Quinn viene hacia aquí. Toma ya. Viene Harley Quinn hacia aquí. ¿Eh? Esto va a estar chupado, Freyky. Me cago en ellos. No, se acaba con él. Cabrón. Toma ya. Vale, ahí. Está bajando bastante, ¿eh? Coño, ya. No vale. Pon. Uf. Estoy de la mierda, eh, gente. Estoy de la mierda. No. Me cago en mí. Súper mal, maldito sean. Creía que ibas a darme más guerra. Esto es fatal, ¿eh? Supongo que me equivocaba. Vale, venga. Más centraditos. Estábamos ya en las puertas del CPGC este. Joder, vean, hombre. Vamos a acabar con ellos. ¡Bam! Vamos, 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 vamos. Estos son los problemáticos. Y el otro, el que va de payaso de circo. Vale, ya está fuera. Joder. Y los otros tiran cajas. Es que todos hacen algo, ¿eh? Mira, esto es con la... Madre mía. Con toda la cabeza. Con las bombonas. Cabrón. Bueno, escudo. Lleva una puerta de coche, ¿no? Como escudo, casi. Acaba con él. Y este se coge otra. Toma ya. Ahora sí, coño. Ahora sí lo he hecho bien. Es como si os pasaseis todos los días pensando en bordas de dejarme amargamente decer. Se está congelando esto, pero estamos tontos. Cuando llegues al CPGC, mata un par de ellos por mi quieres, querida. Ah, va Harley hacia aquí. O sea, le manda el trabajo, Sergio. Bueno. Como realmente está mal el Joker, pues tiene que ser Harley Quinn, ¿no? La que... La que nos dé cañita. ¿Has visto? Estaba todo congelándose. Va a ser el maldito... Freeze, el que la está liando. Aquí. Está aquí ya Mr. Freeze. ¿What? Como se supone que va a pasar, tío. No. Se va a vengar de Joker. Ah, hombre. Por aquí, joder. Soy muy complicado. Realmente sí. Mira, le he hecho muñecas. De hielo. Impresionante, vato. Ahora, ahí tienes la muestra de Rasalgold. Genial. Dame el medicamento. Venga, dame la vacuna. El antídoto. El nuevo traje lleva, eh. Ojo. ¡Ja! ¿En serio? La fórmula está terminada. El proceso de unión parece haber tenido el síntoma. ¿Nos podemos fiar de él? No te encuentras. No pareces estar bien. Dámela. Me temo que no puedo hacer eso. Vaya. ¿La va a romper? Hijo de puta. No es momento para negociar. Yo creo que sí. Payaso tiene a mi mujer. Tráemela aquí conmigo. ¿En serio? La pistola de frío. No te conviene hacer esto, Frizz. No. Yo creo que sí. Vas a traerme a... Morirás. Muy bien, pelea. Venga. Y que sí. Toma ya. Qué divertido, oye. Ahora estás en mi mundo. En mi mundo. Frizz me está atacando. Dame los datos de telemetría de su traje. No hay problema. Bruce, reconoce lo que pasó la última vez. No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte para Batman. No jodas. Te estoy enviando. No pienses que puedes derrotarme desde lejos, Batman. Nada, ¿no? No hay contacto visual con el objetivo. ¿Qué hace, loco? ¡Ojito! Telemetría de traje. Rastraendo emisiones de calor. ¿Nos ve? Ah, vale. Es la telemetría de Frizz. Lo que nos sale ahí. Toma ya. ¡Uf! Vamos ya. Vaya opción. Sal de ahí que explota, ¿no? No puedo subirme ahí porque está congelado. ¡Qué bien! No aprendo de mis errores, Batman. Es la última vez que usas eso. Vale, habría que buscar otra manera. No me he esperado una pelea así, ¿eh? Realmente no me la esperaba. Entonces, yo creo que habrá que usar... Había por aquí un muro. Sí, ¿verdad? Este podría ser uno. Y no sé si he visto otro, sí. Vamos a poner aquí una carga explosiva. ¿Por dónde viene? Por allí. Bueno, también podemos hacer... ¿A ver si me da tiempo? No. Corre, corre. ¡No! ¡Joder! Le he cagado. Le he cagado, gente. ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a poner otro aquí. A ver si sube. Escóndete si quieres, Batman. Encontraré y acabaré contigo. ¿No va a pasar por aquí o qué? Bueno. Que va con las bombas de calor. Ahora ya tengo tu posición. ¿Qué viene? Vámonos. A ver. Ven aquí, Majo. A ver si viene. Yo creo que será con esto, ¿no? Y con la electricidad. Me va a soltar más mierdas de estas. Vale, parece que no me ven. A ver si pasa por ahí. Corre, 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 huevo. Os salva tu ordenador para analizar a Mr. Freeze e identificar cualquier posible debilidad. A ver. 100%. Debilidad estructural. Si bien aporta una protección importante, no puede soportar múltiples impactos de alta velocidad simultánea. Vale, cerca de una estructura, o sea, lo que estamos intentando hacer. También esto. Con la carga eléctrica remota. También podemos dar al botón. Identidad de movimientos. Vale, una eliminación ción sorpresa. Lanzacabos. ¿Qué más tenemos? Ah, es verdad. Lo de que lo anulábamos. Ataques desde cornizas. Todo lo típico, ¿no? Desde arriba. Vale. ¿Veis cómo esté? Perfecto. Que no le he pegado. No. A ver, a ver, a ver. Genial. Ahora sí. Fuera. Fuera, Batman. Fuera. Bien, 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 bien. Tenemos aquí otra pared. Vamos a ponerla también. Aunque según esto, eso ya no va a volver a pasar. Ey, que me ve. Cabrón. Cabronazo. Ah, me ha congelado eso. Muy bien. Toma ya. Buenísimo. No le ha bajado la vida, ¿no? Ahora sí. Hay que volverle a pegar. Claro, lo he hecho mal la otra vez. No le he pegado cuando debía. Y a él la he liado ya bastante. Esa estrategia no volverá a funcionar jamás. Pues podemos atacarle también con el lanzacabos. Vamos a parar la lanzacabos. Coño, 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 bebé. Ah, ya hay un motor de estos, vale. A ver si viene. Perfecto. Genial. Vamos ahí. Guay, guay. Ya le hemos dado otra vez. Ahora podemos usar esta de aquí, ¿no? Te voy a tener que darle al botón. Vale. Cuando pase por ahí le damos. Si es que pasa, claro. Lo voy a bajar. A ver, si lo voy por detrás ahora, ¿qué? Patético. Puedo destruir cualquier cosa. No. 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 Muy buena, Mr. Freeze. Hay que usar esta ahora, ¿eh? A ver cómo le traemos hasta aquí. Vamos a usar la de cornisa, ¿eh? No. Ojito. ¿Por dónde vas a venir, majo? Vale. Perfecto. Que se meta ahora aquí en el agua y ya está. Viene, viene, viene. ¡Hala! A tu casa. Bueno, nos ha tocado usar un montón, ¿eh? ¿Vale? Toma, toma, toma. Vamos ahí, maldito. ¿Me vas a congelar a mí? El Joker, what the fuck. ¿Qué es esto? Bueno, nos ha tocado usar un montón de mecánicas distintas, ¿eh? Me ha gustado mucho el combate. Me ha gustado un montón. Tener que... Que nos obligue a usar distintas mecánicas. Totalmente diferente. Lo abré con el traje. Me encuentro. Lo único que me queda. Sí, salvaré a tu mujer, no te preocupes. Pero porque soy buena persona. Acá no hay cura ya. Hijo de puta, detrás. Se acabó. Es todo lo que he podido elaborar. Se lo ha llevado Harley. Se lo ha llevado Harley, muy bien. ¿Qué estás esperando? Ve a recuperarlo. El payaso debe pagar por lo que nos ha hecho. No es tan sencillo. El Joker tiene la fundición cerrada. No será fácil. Maldito Freeze. Tal vez yo pueda ayudar. Lo hemos perdido por su culpa. Nuevo sistema de proyectos. Tal vez esto te dé la ventaja que necesitas. Te lo prometo, Víctor. Encontraré a Nora. Como si nada, ¿sabes? Me ha intentado matar yo a él. Y oye, tan amigos. Proyecte la temperatura bajo cero, alta potencia. Que tono de impacto se usa para solidificar agua o para incapacitar temporalmente a los atacantes. Vale. Nuevo juguetito, gente. Mola. Mola y mucho. Biografía de personaje. Nora Bryce. Nivel up. Vamos a subirnos la coraza. Ya la tenemos mejorada a tope. Tanto la antibalas como la de combate. Recupera la cura que se ha llevado el Joker. Vale. Muy bien. ¿Por dónde salimos? Infiltrate la fundición. Situación añadida al mapa. Joder. Se está tomando el poder culo. Está lejete. Por aquí como que no, ¿verdad? Pues sí. No. ¿Has congelado todo? Freeze, tronco. A ver si tengo que usar la bomba nueva. A ver. ¿En serio? No, no. No tenía pinta. ¿Y esto para qué? ¿The fuck? Uno de enigma. ¿Cómo salimos ahora de la mierda de sitio este? Por allí. Entiendo que de frente, ¿no? A ver si la uso aquí la bomba. Ah, brutal. Perfecto. Nueva mejora de equipo disponible. Pues nada, genial. Ya hemos visto para lo que sirve el nuevo juguetito. Siempre que sale gas, podemos usarlo. El puto helicóptero ese. Va a acabar con la piba esta. ¡Pon! ¡Penimos disculpas por esa interrupción! ¡Nos han dado! ¡Nos caemos! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Si alguien puede oírme! ¡Estamos! Pon. Rescata a Vicky Bale del accidente del helicóptero. Vale. ¿Dónde vas? Batman, si yo. ¿Eh? ¡Gotán! No sé si podéis oírme. El helicóptero de las noticias ha sido derribado. Nos hemos estrellado en algún punto de la zona oeste de Arkham. Creo que veo los juzgados. ¡Necesitamos ayuda! Joder, que de matones, ¿no? Ah, está ahí, entonces. ¿No? No. No jodas. Sí, mirarlo. A ver, vale, para allá. Ya voy, ya voy, maja. Ya voy a salvarte, Vicky. Hostia, mirad. Ala, fuera. Hostia, hostia. Tengo un franco tirado encima. Joder. Sal de aquí, coño. Vale, hemos acabado con ese. Me voy a ir acabando con todos, entiendo. Otro fuera. Está la viva adentro, ¿no? El helicóptero, joder. Ya estos dos juntitos. Toma ya. Ala. Ya está segura, Vicky. Vicky Payo. ¿Dónde estás, chica? Ah, está aquí. Mira que estaba adentro, ¿no? ¿Por qué? Pues lo soy tonto. Ala. Ven aquí, guapa. Rescatada. Aquí estarás a salvo por ahora. Quédate aquí. A todos les dicen lo mismo. Quédate y que no te vean. ¿Quieres poder hacerme una exclusiva? ¿Podrías contarle a Gotham qué diablos te pasa en la cara? No. Estoy hecho mierda. Quédate aquí y no hables. Esa no es forma de hablarle a una pobre periodista, Batman. ¿Qué quieres? ¿Con quién hablas? Con el Joker. La pobre está toda confundida. Supongo que no es de extrañar. Es decir, ha sufrido un terrible accidente. Así entra la viva. ¿Qué tú has causado? ¿Cómo te atreves? Nunca me había sentido tan... Ah, ¿qué más da? Sí, vale. He sido yo. ¿Cómo le va el Joker a este rollo? Para garantizar que Harley me trajera mi deliciosa cura. Ah, o sea, que era una distracción. Si me acordas bien, puede que hasta te deje un poco. Es poco probable, lo sé, pero soy tú. La chica, los recados. Harley Quinn ha ido por la cura y ha vuelto. Recupera la cura que se ha llevado el Joker. Parece que estoy a salvo por ahora. Acabo de ser rescatada por Batman. Me ha salvado de lo que parecía una muerte segura a manos de los francotiradores. Todo a las órdenes del Joker. ¿Cómo ha conseguido la gente... Está con su supermóvil, es enorme. ...en una cárcel de máxima seguridad. Esa Gotham es la pregunta que pienso plantearle al profesor Strange si es que consigo salir de aquí. Sí. Debo decir que estoy impactada por las condiciones en las que se encuentra este supuesto complejo penitenciario. En lo que va de noche hemos visto a miembros de bandas armadas campar a sus anchas. Asesinatos y mutilaciones en las calles. Y una absoluta falta de autoridad. A ver qué más cuenta. Nos dijeron que Arkham City era buena para Gotham. Si eso es cierto, tal vez el bien nos llegue a un precio que no deberíamos tener que pagar. ¿Qué hace con el móvil? Aquí Vicky Bale, hablando en directo y con la esperanza de seguir así en Arkham City. Ahora está, ya se ha callado, joder. Menudo discursito, ¿no? Que se ha marcado la amiga Vicky Bale. Tenemos una nueva misión paralela. Otra más. Buenas noticias, amo Bruce. Recoge la cura elaborada por Alfred. El señor Fox. A ver, tengo un montón de misiones de estas, ¿no? Joder. Esto de nuevo, corazón de hielo. Para salvar a Nora. Otro de la cura. Bueno. Quizás los apetece, ¿no? Que la saga, no sé. Habría que verlo. Suena un montón, ¿eh? Pero bueno. Para recoger una mejora. Claro, tienen cositas que a lo mejor me interesan. Vamos hacia allí. Hacia la fundición. Bueno, aunque hay francotiradores por todos lados. Lo que me faltaba. Claro, ya nos lo han... De esta manera nos han introducido a los francotiradores en la ciudad. No, nadie va a poder acercarse sin que le veamos. Se podría usar un rifle de francotirador para matar oligas desde aquí arriba. Hemos tenido suerte. Dicen que Batman se ha cargado a los tíos que mató el Joker a por el último cargamento. ¿Qué me vas a contar? El Joker parecía cabreado. Vamos a bajar. Quiere a Batman muerto. No podemos decepcionarte. No puedo acabar con los dos a la vez, pero bueno. Están hablando y ni se entera. Ahora sí. Perfecto. No quiero francotiradores. Lo siento, majo. Mira, veis que hay un cartel de francotiradores y todo, ¿no? Let the force is authorized. Hay otro allí. Quiero fastear bastante. Ah, bueno, pero esto no es la fundición. Esto es la de Jokerland. Entonces vamos a ir hacia... Pero hay que atravesar, ¿no? Jokerland. Más o menos. En teoría, sí. Bueno, vamos a subir. Y de la venenosa. Segue para allá. Todo lleno de francotiradores, ¿eh? El Joker. Toma ya. Fuera. Protocolo 10 en una hora, ¿eh? Ojito. Ojito, ojito. Tranqui, tío. Ya falta poco. Me ha caído por ahí encima. Me ha caído en el territorio de dos caras. Para enseñarle a ese feo cabrón a no meterse con el jefe. Es un milagro, ¿verdad? Hola, Batman. Soy yo. Mientras tú salvas a la señorita Bale. No. Yo me he tomado la libertad. Sabes, tú es un francotirador, ¿eh? La seguridad en mi fundición. Siento tener que decir que no. Pero me parece que ni siquiera tú vas a poder entrar ahí. Ay, te estoy emocionando. Qué bonito. Ah, qué bien. Ya no puedo entrar por... Por el hueco. Sí, por favor. ¿Por qué cambiar ahora? Vale, será por ahí, ¿no? A ver que nos lo marque. Ah, no, por el otro lado. Vale. Por allí. A ver, a ver. Joder. Un tío... Dos, dos armados. El Joker le roba a la mujer, amenaza con desenchufarla. Es imposible que Freeze olvide eso. ¿Y cómo diablos haces eso? El Joker me mandó llevar a la señora de Freeze a una furgoneta. Ni idea de dónde ha ido a parar. ¿Has visto qué pintas tienen? Esta mano está en un bloque de hielo. ¿Qué era eso? Que no, que no, chicos. Que no me vas a ver ya. No me falléis, chicos. Patadita. ¿Qué dices, loco? Que no tiene una granada. Joder. Vale, ¿cuál es la puerta? Llegar hasta aquí, ¿no? Está por ahí la puerta. Vamos a acabar con aquel, seguramente, ¿no? Mantened la calma. Tenemos que estar tranquilos. Son varios. Si nos regobiamos, estamos muertos. ¿Entendido? A ver. ¿Le has encontrado? ¿Dónde estás? Eso guarro. Están los dos ahí. Se han cruzado. No volverás a pasar. ¡Buf! La he liado. La liamos, ¿eh, gente? Tira, tira, anda. Huye, huye, huye. Uf, qué liada, ¿eh? Joder, lo quería haber dejado ya, Pedro. Claro, nos ha guardado. Y me obliga a seguir más. ¿Qué? Está justo debajo mía. Está justo debajo mía la entrada. Objetivo a la vista. Repito, podemos... Os está dejando el ridículo, idiota. Y eso es con la misma. Sube. Es que, claro, están ahí todos juntos. La entrada está ahí abajo. Buah. Más complicado imposible. Ni un pelo. Acaba con él. Vale, uno menos. Ni se han enterado, ¿no? ¿Lo ves? Uh, creo que acabo de oír una cabeza estampándose contra ese suelo tan duro. Cuidado con el chalco de sangre. ¡Fed lo que dice Joker! Vale, van a venir aquí a vernos. ¿Todos? Aquí hay alguien. Hay alguien muerto. Nos caerían esos dos luego. ¡Eh, despierta, tío! ¡Vamos, despierta! Paciencia, gente. O sea, no queda otra. Hay que esperar a que... A que dejen de mirar dónde estoy o lo que sea. Estáis muy muertos. Venga. Estos dos se han metido ahí. ¿Pueden bajar ahora? Si no, por aquí van a pasar. Vale. Voy a ir a por aquel. Me da tiempo. No sé yo, ¿eh? Si me va a dar tiempo. Debería esperar a que pase. Saltar detrás de él. Y matarle. Ahora Movichi. ¿Han bajado estos también? No, no. Están ahí, vale. ¿Me van a ver o no? ¿Por qué va hacia allá? Perfecto. Perfecto. El que se queda solo... A por él que vamos. Otro. Sube, sube, sube. Atacar en caída. Eso es. Vamos, a tope. Genial. Atacar en caída. Hostia. Justete, gente. Mamma mía. La vida roja, roja. Más roja que un tomate. Bueno, vamos a entrar a la fundición del Joker, por fin. Bomba congelante. Vale, luego lo vamos a dejar por aquí, gente. Hemos entrado en la fundición. Hemos luchado contra Mr. Freeze. Y nos ha robado la cura a Harley Quinn. Así que nada, a buscarla. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis comentar con cualquier cosa. Podéis apoyarnos con un like. Y nada más. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima. Chao.